Latina Barbie es una estrella de Instagram estadounidense, estrella de TikTok y personalidad de las redes sociales. Ella es bien conocida por su apariencia atractiva y figura atractiva. Fue reconocida por compartir sus imágenes atrevidas, curvilíneas y de aspecto atractivo, imágenes de bikini y lencería y vídeos cortos en Instagram. Ha acumulado miles de seguidores en su cuenta de Instagram Jesp Duque. Su hermosa apariencia, su figura curvilínea y su increíble personalidad también la ayudaron a acumular una gran base de admiradores en un corto periodo de tiempo. Además de esto, ha reunido miles de seguidores en TikTok al compartir sus vídeos de sincronización de labios y baile. Además, está activa en la plataforma OnlyFans, donde publica su contenido exclusivo y personal y gana una buena cantidad de dinero. Latina nació en San Diego, California, EU. Se crió en San Diego, California, EU y completó su educación en San Diego, California, EU. Nombre Barbie Latina. Lugar de nacimiento San Diego, California, EU. Profesión estrella de Instagram, estrella de TikTok y estrella de las redes sociales. Latina Barbie mide aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de altura y pesa 56 kilogramos. Su color de cabello es castaño y sus ojos color avellana. Hechos. Latina es una reconocida estrella de Instagram. Ha ganado miles de me gusta en TikTok. Latina también está activa en Facebook y Twitter. Ella está activa en la plataforma OnlyFans. Latina tiene el pelo rizado. Se veía tan hermosa y atractiva. Su color favorito es el marrón. A Latina le encanta viajar. El patrimonio neto de Barbie Latina es de aproximadamente 400.000 dólares. Latina tiene el pelo rizado. Se trata de una plataforma por un manual de artículos. En nuestro grupo de artículos de Chiapaltos, callos, totalmente entretañados. Tenta, que la gente lo está haciendo y tiene un plan de artículos de la fuerza. Tenta, que el tema es foul. ¿Cuál es eso? Pues, si la gente lo está construyendo, tiene un plan de artículos. La música es muy importante. Tenta, que se trata de un plan de artículos en lazenación. Tenta, la gente lo está enseñando. El plan de artículos fueron adultos y en el planning de roles. Gracias. Gracias.